Acompañado del alcalde del municipio de Bosconia, Juan Enrique Arón, el gobernador Francisco Ovalle Angarita, inauguró la moderna plaza de mercado que ha construido este gobierno en esa localidad. En el mercado antiguo había una falta de higiene, estaba todo descuidado, de verdad, de verdad, nada parecido a esto, nada, nada parecido a esto. Esto está muy elegante, está muy lindo el mercado. Gracias a Dios por esta maravillosa bendición que él nos ha dado, verdad, y esperamos de que todo esto sea un mutuo acuerdo y que sea todo en orden, que así como vemos esto embellecido hoy, podamos seguir viviendo de esta manera. Satisfechos con la nueva plaza de mercado del municipio de Bosconia, se mostraron los vendedores que acompañaron al gobernador Francisco Ovalle en el acto de inauguración en el que estuvo acompañado del alcalde Juan Enrique Arón. Una obra que tuvo una inversión de más de 4.600 millones de pesos, que representa todo ese desarrollo y toda esa pujanza que tiene el municipio de Bosconia. La nueva plaza de mercado de Bosconia cuenta con 96 locales comerciales, espacios para restaurantes, locales para artesanías, pabellón de carne, pescado, pollo, frutas y verduras, puestos de abarrotes, baterías sanitarias, área de administración y gerencia, cuarto frío y cuarto eléctrico, zona de carga y descarga de camiones, parqueaderos y zonas verdes que brindarán mayor comodidad a los usuarios. Vamos a reubicar a los vendedores que están en el mercado viejo. Esto nos va a permitir garantizarle a este municipio toda la dinámica económica que tiene alrededor de la ruta del sol. Las poblaciones flotantes puedan tener un espacio digno y acogedor para poder comercializar sus productos. Muy buena, me siento muy feliz porque va a ser un cambio de vida para cada una de nuestras personas. Gracias por ver el video.